Te voy a decir una cosa, estamos más o menos a esta misma distancia. En la mesa redonda. En la mesa así como redonda. Ah, sí, le recuerdo esa mesa. Sí, y es la señora Altagracia Salazar, que yo quisiera como que, como lo dije, 53 millones en un fin de semana, en un taller, en un hotel de lujo, cuando, según tengo informaciones, hasta en esos mismos talleres del esclavo que se crea amo, porque le quita el látigo al amo y comienza a darse él mismo con el látigo. Ya soy libre, porque ahora soy yo el que se da con el látigo. ¡Animal! Nos pusimos la mano en la cabeza, o sea, como dije allá, una nube negra. Porque empezamos a sacar los numeritos de yo clase media, que lo que vivimos es de un empleo con un sueldo, y el año siguiente yo tengo que, yo voy a tener que pagar el 18% de la mayoría de las cosas que yo como, ¿ok? Además de eso, ¿de dónde voy a sacar para pagar el IPI, que resulta que se me va a ir a la estratosfera? A nosotros que somos los que pagamos en los cuartos para la tesorería de la seguridad social. Somos nosotros los que los estamos pagando con qué? Con lo que el empresario está poniendo, más lo que yo estoy poniendo. Cuando ellos tienen un hotel, un aeropuerto que le genera toda la cantidad del mundo. Rebeca Fiallo se ha hecho viral esta semana, ha estado en varios medios, y ahora le corresponde estar en Impolíticamente Correcto. Y como es natural, fruto de esta conversación, nuevas cosas tienen que surgir. Pero primero, Rebeca, de cara a ese público joven que entra en contacto con las redes sociales, ese público de 18, 22 años, 25, que quizás no tenga un precedente de quién es Rebeca Fiallo, pienso que es momento para que tú, en un minutito, le des tus credenciales. Muy buenas. Yo soy Rebeca Fiallo, sí. Yo soy una persona, una ama de casa. Más que nada, creo que lo más importante de mi identidad es eso, que soy dominicana y patriota. Para mí, he vivido con el lema de Dios, patria y libertad. Para mí eso marca mi existencia. La gente que no, que no tiene conocimiento de ti, le habrá llegado una referencia tuya a través de Altagracia Salazar. Un tema de unos posts que tú supuestamente hiciste. Y también ella relata algo anecdotario de que incluso en la Z-101 tú intentaste agredirla físicamente. ¿Tú fuiste a la Z? Sí. Y hay videos de ellos. Ok. ¿Es cierto que ella en ningún momento te contestó, se quedó impávida? Bueno, ella no me contestó, pero tenía una actitud totalmente burlona con respecto a lo que nosotros fuimos a reclamarle. Y digo reclamarle, porque yo creo que nadie debe de querer denigrar a otras personas como ella lo hizo. Ella llamó a los patriotas, gente de poca monta, que nosotros éramos unos sucios, que imagínate, imagínate, la gleba y la cunda. A mí lo que más me llamó la atención fue la actitud que cogieron precisamente cuando ella estaba haciendo ese despliegue que para mí muestra mucho su personalidad y lo que ella es. La actitud del mismo Dr. Nieves y Edith Febles. ¿Cuál fue la actitud de Nieves y de Febles? En no participar y en tratar de como bajar el tono, pero ella continuó. Y después de eso me he dado cuenta que ella no ha tenido, ella ha tenido situaciones después de eso. porque no digo que fue por eso, pero ella salió del medio al poco tiempo. Pero eso fue en el gobierno de la tarde. Bueno, eso fue en CDN. Entonces, ¿qué pasa? Ella cambia de trabajo y entra en la Z. Ok, ya. En el gobierno de la tarde. Entonces, no tenía, ella tenía un mes y algo y ella empezó de nuevo con sus formas de hablar. Ahí es que ella dice que Willy Rodríguez le da una réplica, un derecho a réplica a ustedes, a un comentario que ella hizo en CDN. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero yo puedo comprender rápidamente tanto bienvenido como Willy Rodríguez y esto lo digo en buen sentido, que eran dos casas polémicas, o sea, porque saben perfectamente que la polémica y la confrontación y el debate genera rating. Entonces, ya imagino yo a Willy Rodríguez cuando... No, no. Yo no lo veo así. Porque realmente... Ese es el etos de la Z. Bueno, realmente yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque para mí me pareció como ellos entendieron por qué nosotros queríamos ir a la Z. Porque ya ella había empezado. Yo no recuerdo ahora mismo exactamente las cosas que habrá dicho, pero continuaba en su misma actitud controversial con todo lo que oliera a patriotismo. Entonces, sencillamente ellos entendieron que sí y no creo que sea por polémica. Yo creo que en cierta forma eso es una forma de como derecho a réplica. Bueno, pero ella tiene razón. Perdona. Ajá. Cuando ella dice por un comentario que yo hice en CDN y ella... Willy se le salvó a ella porque es un difunto. Y dice ella, y Willy Rodríguez le da derecho a réplica por un comentario. Ella está dejando implícito con la simple gesticulación, la simple cadencia de lo que dice que ella desaprueba y ve como desatino lo que hizo Willy. Bueno, pero eso es ella. Yo realmente yo no puedo decir al contrario. A nosotros siempre en la Z por lo menos yo siempre he sentido una forma de un poco de respeto, pero sí sabemos que la Z utiliza a veces ese tipo de subterfugio. Pero yo creo que eso es más bien para mantener la audiencia y para darle como colorido a sus a las intervenciones y a las y a lo que hacían en la Z. El señor Arbelo era una persona bastante que fue como quien dice que fue que empezó como con todas esas diatribas y ese tipo de cosas de enfrentar y para mí fue uno de los primeros programas en que yo vi que ponían a gente de un o sea ellos se aprovechaban este es peledeísta este es peledeísta y entonces los ponían juntos para que entonces hacer una dinámica y yo digo que es una dinámica interesante porque primero y antes que nada nosotros somos dominicanos y yo creo que en base a eso nosotros tenemos que empezar a entendernos aún con diferencias y a mantener una mejor relación entre nosotros a pesar de las diferencias y eso para mí lo hacía también la Z pero ok vamos a ver ella dice que tú te subiste en la mesa y yo te pregunto a ti en algún punto tu fisonomía interactuó con la sólida madera de la mesa en aquel entonces de apenas tres míseros micrófonos en la Z101 te voy a decir una cosa estábamos más o menos a esta misma distancia en la mesa redonda en la mesa así como redonda ajá sí la recuerdo esa mesa sí y es ustedes se imaginan que yo con este tamaño y este peso me hubiera subido en eso óigame se cae todo o sea no o sea yo ni siquiera llegué a hablarle así no yo sentada les respondí ahora qué pasó nosotros nos dijeron que nos iban a dar media hora para conversar con respecto a esto y empezó el doctor Robert Cabral y usted sabe que él es muy bueno en su forma de expresarse y muy acucioso en la forma entonces yo sé que ya no se sentía bien cuando van a anuncios Rosa que se dio cuenta que había una situación como muy fuerte para alta gracia dice bueno pues ya terminamos y después de la pausa entonces gracias por haber venido entonces yo le dije no pero nosotros nos dieron media hora y nosotros calculamos que cada quien iba a tener un espacio ahí habían otras personas más estaba Johnny Curiel parada estaba la señora Guillar estaban varias personas y íbamos a agotar un pequeño espacio porque la señora Altagracia Salazar que yo quisiera como que soltáramos estas diatribas innecesarias porque al final esta la está perjudicando más a ella que a mí a ella porque es que bueno es que ella es así lamentablemente vamos a soltarlo ahí y ella es así y esa es su y esa es su forma se la respetamos y yo le voy a decir algo hablar de ella es como que yo encuentro que es un poco de pérdida de ti no 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 a mí particularmente me hubiese gustado y ya lo hiciste tu reacción con el tema de las acusaciones que te hicieron y ya acá puedes aclarar un poco más eso pero en esa misma línea pasando el plano migratorio por ejemplo no si tú quieres eso sí te lo voy a aclarar porque hay no sé puede ser que le llegue a alguna persona a decir que yo tenía una botella y que yo ganaba ochenta mil mira mi último sueldo fue de cuarenta mil pesos trabajando para el estado farmacia medical gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un veinte por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medical gbc la de nosotros los dominicanos y yo yo era encargada del departamento de divulgación y prevención de riesgos laborales y en mi vida yo he hecho yo he recibido dinero aceptado dinero sin realmente que sea por algo válido mucho menos voy yo a coger una botella ok no es que estoy diciendo que la gente que cogen botella no yo no yo no quiero acusar a nadie y no quiero lo que sí es que para mí no me es digno recibir dinero sin yo trabajarlo yo tengo valores de clase media yo soy clase media la clase media dominicana es una clase que y no me gusta hablar tampoco de clase pero vamos a decir las personas que tienen cierto nivel adquisitivo medio educan sus hijos de una manera muy particular con muchas con mucha honestidad con mucha directo de una forma digna mis padres a mí me enseñaron a ser una persona digna me decían cuando tú pierdes la dignidad lo pierdes todo eso sí y eso es y eso es algo que definitivamente yo nunca haría algo así no me no no creo que haya haya tenido tampoco necesidad de hacerlo aunque te he pasado por situaciones muy difíciles económicas vamos a tenerlo claro pero gracias a Dios hemos salido adelante y gracias a mi esposo gracias a mi familia a mis padres por eso es que cuando nos vamos a discusiones de este tipo y ojalá alta gracia que a Salazar empiece a aquilatar el pueblo dominicano por su valor y por lo que realmente es porque eso es lo único que a mí sí sí me gustaría que saliera de todo esto amende y ella responde por el video tuyo que se hace viral en el Congreso ahora sin ánimo o sea muy distanciado de la demagogia y el populismo tú no estás de acuerdo con una reforma o básicamente cuál es tu desacuerdo con el gobierno en ese tema yo recibí educación ciudadana y también he pasado en mi vida por situaciones económicas difíciles o sea que yo puedo entender y entiendo que sí el gobierno necesita fondos para poder existir entonces el que la haya retirado es una batalla que ganó el pueblo porque la retiró porque ahí había ahí se iba a destruir la clase media cuando tú destruyes la clase media de un país tú conviertes el país en clase pobre gente de muy escasos recursos y gente millonaria que es particularmente lo que es Haití y si tú me preguntas si hay algo que yo no quiero en ese sentido que mi país se parezca es Haití entonces el presidente la retira perfecto aunque pudo haber tenido otras opciones para no retirarla y hacerle variaciones ¿cuáles son las variaciones? lo que dijimos bájame el gasto público pero Rebeca espérate espérate vamos a hablar porque alguien tiene que decirle esto a la ciudadanía ok rebajar el gasto público es irrelevante de cara a un presupuesto que sobrepasa por ejemplo 100 mil millones de pesos el argumento de rebajar el gasto público es un argumento que usan los empresarios en términos de manipulación cuando tú me hablas a mí por ejemplo de un presupuesto de 1.5 billones es lo que nos estaba haciendo el presidente mira lo de rebajar el gasto público es un tema estrictamente moral no económico porque de cara a un presupuesto de 1.5 billones de pesos 100 funcionarios que ganen 1.5 millones de pesos mensuales cuando tú lo multiplicas por 12 es irrelevante y yo te digo esto porque yo quiero una solución y quizás una solución sea adoptar medidas y resoluciones que simplemente dinamicen la economía por ejemplo el bajadero que se le buscó al anticipo no se eliminó pero se flexibilizó ya eso es algo considerable yo tengo dos empresas y yo sé lo que es pagar anticipo entonces bueno eso es algo que se flexibilizó ok bien quizás no todo pero hay una carga menos o sea nimiedades como esa que cuando tú te ves inmerso en tu actividad productiva lo que hacen es básicamente agilizar todo es injusto que tú reportes como una mora un anticipo como hace la DGI un anticipo por su propia definición no puede ser una mora y una mora que te genera el pago de intereses etcétera eso es algo arbitrario o sea la solución está en dinamizar la economía y para dinamizar la economía tú tienes que reducirle la burocracia a las micro y pequeñas empresas yo estoy de acuerdo que parte del paquetazo fiscal debiera de incluir incentivar lo que es el emprendurismo y la pequeña empresa y la mediana empresa estoy totalmente de acuerdo contigo eso eso es importante pero cuando tú tienes y voy a hablar como ama de casa cuando tú tienes en tu casa que tú tienes una serie de gastos pero que va por encima de lo que es tus ingresos tú tienes que empezar a cortar y más si tú me dices que hay tú tienes unas entradas entonces cuando tú caso específico por ejemplo yo dejé de comprar revistas ¿por qué? porque cuando yo sumé lo que yo gastaba en revistas me hacían tres mil pesos pero yo también dejé de comprar ciertas cosas y cambiar mi sistema de vida o sea parte en vez de estar comprando tanto comiendo fuera y haciendo gastos así yo empecé a comer más en mi casa y comer más saludable o sea que tú tienes maneras de cómo ayudar a tú por lo menos ponerlo a un nivel que sea manejable pero nosotros no podemos seguir seguir cogiendo préstamos préstamos y préstamos a los locos para cubrir ese déficit ahí sí estoy plenamente de acuerdo contigo eficientízame el cobro porque hay muchísimos empresarios que supuestamente están cobrando ITV y no están reportando ese ITV pero yo lo estoy pagando como población entonces el estado que vaya y me busque esos cuartos donde están me dijeron que era más o menos un 57% el mismo señor Alberto Fijayo dio una opción con respecto a las bancas de apuestas y ahí hay un dineral entonces nosotros tenemos que hacer algo con respecto a eso pero tú no me puedes venir a ponerme entonces impuesto a la canasta básica familiar o sea a la carne a la fruta a los vegetales tú no me puedes venir a hacer eso cuando tú tienes todo eso por ahí es para mí honestamente lo que yo he visto es es mala administración del dinero del estado te voy a poner otro ejemplo y como lo dije 53 millones en un fin de semana en un taller en un hotel de lujo cuando según tengo informaciones hasta en esos mismos talleres muchos de ellos ni siquiera iban y tomaban los talleres y estaban en la piscina y en otros lados entonces tú me vienes a decir que tú vas a gastar y no solo eso a mí me hablaron que también ahí no estaban las partidas de los helicópteros que tomaron entonces aquí estamos viendo que hay una francachela te voy a poner otro ejemplo de cómo ser fructíferos en el debate y salir con cosas concretas y no ceder a la demagogia y al populismo las exenciones las exenciones fiscales que tanto se han demonizado ¿sabes qué? cuando yo analizo la repercusión macroeconómica yo como micro pequeño o mediano empresario yo no quiero que eliminen las exenciones ¿sabes qué yo hago? yo le digo al gobierno ¿sabes qué? yo comprendo que tú hayas concluido en que ya se agotó el tiempo útil de esas exenciones para los grandes empresarios yo no tengo problemas con que tú la elimines para ellos pero yo quiero ahora que tú democratices las exenciones yo quiero exenciones fiscales para los micro y pequeños empresarios ah pero cuando a ti te dicen no las exenciones el impuesto que deja de pagar el rico yo digo mira buen animal buen imbécil buen pedazo de carne tarado tú lo que tienes que hacer es abogar porque esas exenciones bajen para que también el empresario pequeño disfrute de ese privilegio ahora la demagogia y el populismo nos impide ser pragmáticos y hace como la metáfora aquella de Kafka de el esclavo que se crea amo porque le quita el látigo al amo y comienza a darse el mismo con el látigo ya soy libre porque ahora soy yo el que se da con el látigo animal vamos a abogar porque esas exenciones se apliquen también para los micro y pequeños empresarios yo me alegro escucharte tú sabes por qué porque precisamente por eso mismo eso no lo había así en esa en esa reforma modernización fiscal entonces definitivamente había que retirarlo o sea tú estás diciendo que en cierta forma hay que retirarlo para agregar todo eso sí pero vamos a examinarlo no sobre la base del populismo de la demagogia pero el privilegio del rico yo lo quiero para el pobre también espérate un momentico y no me dejes con un San Antonio ¿eh? San Antonio continúa ok no es populismo y demagogia el decir que hay que bajar el gasto público no es populismo es un tema moral Rebeca es un tema moral porque si tú te sacrificas te lo acepto que sea moral pero yo como ciudadana tengo claro que tú no me puedes entre comillas perdóname es que no es que para mí hubo una manipulación manipulación en la presentación en la presentación de ese paquetazo dijiste manipulación sí manipulación explícame para mí hay manipulación en el sentido ok ¿cómo va a ser que el presidente muestre eso sin ni siquiera haber sopesado lo que eso iba a significar para la población como yo lo dije allá en el congreso cuando nosotros vimos ese ese documento con todo eso nos pusimos la mano en la cabeza o sea como dije una nube negra porque empezamos a sacar los numeritos de yo clase media con que lo que vivimos es de un empleo con un sueldo y el año siguiente yo tengo que yo voy a tener que pagar el 18% de la mayoría de las cosas que yo como ok además de eso de donde voy a sacar para pagar el IP que resulta que se me se me va a ir a la estratosfera entonces nosotros estábamos entonces no es populismo es una realidad no podemos hablar de populismo o sea estuvo bien retirado ¿por qué? porque el pueblo se lo hizo entender que tenía que sacarlo ahora para mí él sabía que podía pasar eso y que por eso lo quitó y eso le mejora a él su imagen que estaba por el piso él ahora es el magnánimo y estoy de acuerdo en celebrarlo que haya decidido pero en el fondo cuando nos ponemos a ver el presidente antes de someter algo debe empezar a ver las cosas a los que nos va a someter y sí yo estoy de acuerdo contigo hay que darle cuando yo veo todos esos jóvenes que están emprendiendo hoy en día yo digo pero son héroes son héroes porque nada más de pensar en todos los impuestos que hay que tenemos que enfrentar yo no sé cómo o sea entonces no se permite emprender de una manera adecuada porque tú tienes que hacerlo desde una escasez una estrechez y con la espada de Damocle que de tantos impuestos entonces ahí es que viene eso no es populismo perdóname eso no es populismo abogar porque se eliminen las exenciones pura y simple si lo es las no escúsame hay que eliminar ciertas exenciones yo estoy de acuerdo que para la micro y la mediana empresa nosotros tenemos que acompañarle porque no es fácil en el mundo de hoy pero gente o sea industrias empresas que tienen años con esas exenciones no está bien ahora yo te voy a hacer una pregunta tú crees que está bien que se le den exenciones como son de combustible y muchísimas cosas a a a punta cara cuando ellos tienen un hotel un aeropuerto que le genera toda la cantidad del mundo no es más Rainier y debiera de salir perdóname Rainier y debiera de salir y decir yo de ahora en adelante no quiero más las exenciones que me están dando ya punto eso es lo que deberían de hacer los empresarios ellos mismos y esos empresarios grandes debieran de salir adelante porque porque o si no ellos van a perder lo más por lo menos y tienen que entender que esta población no puede seguir cargando con la carga de muchos empresarios que por ejemplo vamos a hablar mano de obra ilegal o si tú traes tus tus trabajadores ilegales los pones a trabajar pero tú no pagas por esos trabajadores ilegales la como se llama el el bienestar social el bienestar social el el sobre sueldo liquidación no espérate espérate seguro médico eso depende del código de trabajo y aquí en este país cuando van los trabajadores al ministerio de trabajo no se le mira ni se le pide cédula solamente se ve que es un trabajador y se somete a la empresa ahora pero perdóname esa mano ilegal le cuesta a nosotros que somos lo que pagamos en lo cuarto para la tesorería de la seguridad social somos nosotros lo que lo estamos pagando con que con lo que el empresario está poniendo más lo que yo estoy poniendo entonces tú me estás diciendo que me estás cargando a nosotros nos estás cargando el beneficio que va a sacar ese consultor agricultor todos los empleos ahora están también en el turismo y están en todas partes entonces tú me estás diciendo tú me estás cargando a mí como pueblo y cuando yo llevo una embarazada por ejemplo a un hospital y tengo que salir con ella porque porque si no me dan esa cama los macheteos eso pasó eso pasó y hubo que llevárselo a una clínica entonces eso también ese partitorio eso lo estamos pagando nosotros de la seguridad social de nosotros o sea que nos están restando a nosotros también en la salud lo que sería tener una salud más adecuada cómo va a ser que yo ahora voy a buscar una cita para ir a un médico y me la ponen tres meses después ¿por qué? ah porque tenemos todas las personas que están ilegales en este país y cuando tú te pones a ver todas esas personas están siendo aupadas y auspiciadas por el mismo estado ¿por qué? porque cuando tú te cuando tú miras que por ejemplo que el PNUD se le dio un importe mayor por haber sido sello comígrafo que total lo hacían en el mismo ministerio de educación para la compra de los de las laptops de los niños acuérdate de ese escándalo cuando estaba Fulcar y se le dio al PNUD por ejemplo lo de las el dinero que entró que lo vamos a tener que pagar nosotros que entró para asuntos de medio ambiente terminaron hermanos que realmente pero ¿por qué? no si tú me dices ah no se utilizó para que hubiese más guardabosque necesario necesario se le dio lo que necesitaban pero no es así no es así entonces no me pueden seguir administrando el estado según a mí me parece o lo que yo quiero no el estado tiene que estar administrado con objetivos claros de bienestar para la población no me lo ponga con agendas que van diluyendo el presupuesto del estado y lo van y lo van socavando tú eres consciente de que si se necesitaba hacer una reforma y no se hace a corto plazo quienes van a pagar somos nosotros por eso digo que es una manipulación económico que viene por eso mismo es una manipulación que lo haya retirado y no lo haya modificado que presente que presente porque yo como ciudadana no es que yo no quiera pagar impuestos yo sé que es necesario pagar impuestos para que haya en calle para que hayan servicios para que nosotros podamos tener una vida por lo menos de cierto bienestar para que se tomen las correcciones del lugar en la sociedad necesaria para poder vivir en paz pero tú no me puedes hablar a mí cuando tú estás haciendo un dispendio y yo creo que te he dicho ya varias cosas por las cuales se está haciendo dispendio de dinero en nuestro gobierno entonces no podemos apoyar que ahora él diga no, bueno no lo hagamos y seguimos en la francachela en que estamos que entonces eso es préstamo más préstamo más préstamo porque todo eso lo vamos a tener que pagar todo eso lo vamos a tener que pagar nosotros el pueblo dominicano es un problema se necesitaba esa reforma para mantener potable la calificación de riesgo país que permitiese a su vez captar de forma más rápida y a una tasa de interés más flexible los préstamos que vienen que ahora de colocarse se van a conseguir a una tasa de interés más cara pero la gente la gente común ignora eso la gente común prefiere dejarse manipular por el tema de que pagar más impuestos en sí es malo es que en estos momentos pagar más impuestos es injusto y malo se le han dado cantidad cantidad de opciones al gobierno de diferentes personas es más aquí cuando estaban grabando ahorita habían dos señores que hablaron que son economistas que hablaron precisamente de muchas maneras que pudiera que pudiera el gobierno poder entonces tener ese dinero que va a necesitar pero cuando tú te pones a ver lo que están hablando de recaudar es menos de un 10% pero el gobierno el gobierno está gastando más de un 10% adicional que lo que están buscando ahí y muchas yo no acuérdate que yo soy ama de casa y que no estudié economía acuérdate que lo que yo digo es lo que yo veo y lo que y lo que otros que sí tienen formación en esa área le están diciendo al gobierno cantidad tú lo sabes Rebeca vamos a invitarte más adelante hablar largo y tenido contigo de política doméstica la del patio gracias por estar acá y a ustedes por compartir en esta conversación hasta el final suscríbanse activen campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y y y y y y